A diferencia de los políticos, los cantantes más conocidos del país se enfrentaron por el sí y por el no con música y sin agresiones. Andrea Díaz. Carolina Carlos Vives, Juanes Fonseca y otros artistas de su talla bailaron por el sí, mientras que grupos de reggaetoneros compusieron canciones para animar el voto por el no. Además de los fuertes discursos de polarización política por el apoyo o rechazo a la firma de la paz, varios cantantes colombianos han prestado sus voces para apoyar el sí en las urnas, entre ellos Carlos Vives. Juanes. Andréa Echeverry. Ponseca. Maía, Totó la Mompocina, Adriana Lucía, Chucky Down, J Balvin, Andrés C. P. de Ailona, Alfredo Gutiérrez, entre otros. Pero también el no ha recibido el apoyo de cantantes independientes que han inspirado la banda sonora de la oposición a los acuerdos. Al debate sobre el plebiscito no le ha faltado ritmo. El reggaeton también ha inspirado letras a favor del no. Hasta los corridos prohibidos han salido al baile para votar no. Las canciones por el sí y por el no se disputan la fama en las redes sociales. Pero en la música tampoco faltan las personas indecisas y abrumadas por la radicalización del país. El 2 de octubre se sabrá qué canciones pegó más entre los colombianos. El 2 de octubre se sabrá qué canciones pegó más entre otros.